Hola, buenas tardes. Mi nombre es la virtud de Berenguer Segura y Amorela. La grande doctrina de la Biblia. Parte 2. La naturaleza y los atributos de Dios. La incomprensibilidad de Dios. Durante un seminario en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó al teólogo suizo, Kurt Bart, doctor Bart, ¿Cuál ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio de la teología? Bart pensó por un momento y luego contestó, Cristo me ama, bien lo sé. En la Biblia dice así, los estudiantes se rieron de su respuesta tan simplista, pero su risa se tornó algo nerviosa cuando pronto advirtieron que Bart lo había dicho muy en serio. Bart dio una respuesta sencilla a una pregunta muy profunda. Al hacerlo, estaba llamando la atención a por lo menos dos nociones fundamentalmente importantes. 1. En la más sencilla de las verdades cristianas reside una profundidad que puede ocupar las mentes de las personas más brillantes durante toda su vida. 2. Que aún dentro de la sofisticación teológica más académica, nunca nos podremos elevar más allá del entendimiento de un niño para comprender las profundidades misteriosas y las riquezas del carácter de Dios. 2. Juan Calvino utilizó otra analogía. 3. Dijo que Dios nos habla como si estuviera barbuceando, de la misma manera que los padres les hablan a sus hijos recién nacidos, imitando el barbuceo de los bebés. Así Dios, cuando desea comunicarse con los mortales, debe condescenderse y hablarnos con barbuceos. 4. Ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Existe una barrera infranqueable que impide un entendimiento completo y exhaustivo de Dios. 5. Somos seres finitos. Dios es un ser infinito. Y ahí radica el problema. ¿Cómo puede algo que es finito Comprender a algo que es infinito? Los teólogos medievales tenían una frase que se ha convertido en un asiloma dominante en cualquier estudio de teología. Lo finito no puede aprender o contener a lo infinito. No hay nada que resulte más obvio que esto, que un objeto infinito no puede ser introducido dentro de un espacio finito. Este asiloma contiene una de las doctrinas más importantes del cristianismo ortodoxo. Se trata de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Este término puede no ser bien entendido. Puede sugerir que como lo finito no puede aprender a lo infinito. Entonces, es imposible llegar a conocer nada sobre Dios. Si Dios está más allá del entendimiento humano, ¿no sugiere eso que toda discusión religiosa no es más que mero palabrerío teológico y que entonces, como mucho, solo nos queda un altar a un Dios desconocido? Por supuesto que esto no es la intención. La incomprensibilidad de Dios no significa que no sabemos nada sobre Dios. En realidad significa que nuestro conocimiento será parcial y limitado, que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. El conocimiento que Dios nos da sobre sí mismo mediante la revelación es verdadero y útil. Podemos conocer a Dios en la medida que Él decida revelarse a sí mismo. Lo finito puede aprender a lo infinito, pero lo finito no podrá nunca contener a lo infinito en sus manos. Siempre habrá algo más de Dios que lo que podamos aprender. La Biblia expresa esto mismo de esta manera. Martín Lutero hizo referencia a los dos aspectos de Dios, el secreto y el revelado. Una porción del conocimiento divino permanece oculta a nuestros ojos. Trabajamos a la luz de lo que Dios nos ha revelado. Resumen. 1. Hasta las verdades cristianas más sencillas contienen un profundo significado. 2. Independientemente de lo profundo que pueda ser nuestro conocimiento teológico. Siempre habrá mucho sobre la naturaleza y el carácter de Dios que seguirá siendo un misterio para nosotros. 3. Ningún ser humano puede tener un conocimiento exhaustivo sobre Dios. 4. La doctrina de la incomprensibilidad de Dios no significa que no podemos llegar a conocernos.